atención para los que tengan rabia no vean este vídeo porque este vídeo puede contener multicolores y puede darle rabia a alguna gente que tiene rabia así que si tú tienes rabia no ve este vídeo porque este spinner tiene multicolores así que no lo veas si tienes rabia pero si no tienes rabia pero soy brandon y bienvenido sea un nuevo vídeo y miren tengo un spinner y bueno saben lo que he descubrido del spinner bueno creo que todos lo sabrán bueno lo que yo descubrí es que miren ahora que tengo que hacerlo en un lugar a mi corazón a quien no lo merecía ahora miren si si sude pider girando ah 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 bueno vamos a girar la la gente a la gente a la gente mirá mirá se puede parar apretate el botón de acá en el medio mirá ah no se como lo estoy haciendo me vas a extrañar me vas a extrañar cuando grabamos como este pasillo me olvidar y nadie sabrá a siempre todas las cosas que yo a ti decía pero no fue un terror en la luz de la de mi corazón al que no me decía miren además un spinner verde a ver a ver le voy a acercar pero girándola ahhh girando ahhh 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 bueno espero que les haya gustado el video ya saben de ahí suscríbanse compártanlo y comenten así que nos vemos hasta la próxima chau y ahora el spinner